Bien, ¿ya están listos, tórtolos? Supongo que sí. Estamos listos, Vi. Espero salir bien en la foto. ¡Ay, no! Salí con los ojos cerrados. Bien, tomemos otra estúpida foto. Esta enana pesa más de lo que esperaba. ¡Rapidito, rapidito, que ya no aguanto más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puedes ser chaparra! Bien, ¿ya están listos, tórtolos?